Bueno, este día, eso de las 4.20 de la madrugada, se recibió una llamada al sistema de emergencias 9.11, en la que manifestaba que en este lugar, en esta calle Olvos, de este municipio de Ayutuzquepeque, se estaba dando un incidente lamentable, que era el asesinato de algunas personas. Se oían gritos, tanto de mujeres como de hombres, en la cual el sistema de emergencias 9.11, con las patrullas especiales de las secciones tácticas operativas, llegaron al lugar, rastrearon la zona, lograron identificar el lugar, ingresaron y lamentablemente se han encontrado 4 fallecidos, 4 personas que han sido asesinadas con armas blancas. Se trata del señor Oscar Eduardo Mejía, quien es el propietario de la vivienda, Oscar José Mejía, que es hijo del señor, es un médico, la señora Berta María Mejía, que es la madre del propietario de la vivienda, y hay una señora que era compañera de vida del dueño de la vivienda, que es la señora Julia Santos. Hemos retenido una persona en vías de investigación, en la cual hay diferentes indicios, que podría, y digo podría porque hay que aclararlo, acuérdense que en una investigación criminal hay teorías, hay móviles y hay indicios, y en estos momentos esta persona se le está incautando diferentes indicios, en las cuales van a ser agregadas a los actos iniciales. Pero lo que más nos acerca en estos momentos es arrencilla familiar entre las familias, por un sospechoso que tenemos, pero eso se va a determinar, como ya les dije, en la investigación. No se puede estar afirmando teorías que en estos momentos son bien preliminares. Gracias. 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 Gracias.